hola y bienvenidos a pokemon rojo fue un rojo fuego bueno chicos como sabéis lo dejamos ahí ya esta es la zona donde tengo que ir ya definitivamente y debería cambiar porque este pokemon está más debilitado de otra cosa por cierto le di el camelo raro al camelo caramelo raro la persona que más pienso que se lo merece que eres tú y vamos a cambiar a esto porque principalmente pienso de que lo necesito bueno ya tenemos un tipo de luchas aunque pienso de que no se quedan en el equipo no tanto como vidri vidri o nido por cierto arriba y una arriba ya va allá arriba con una piedra lunar y muy retarde porque ya es muy de noche y mira ahí está el tripo es tripo medio tipo joder no como no me toméis eso en cuenta que no burde lo verdad y mira un revivir perfecto me permitirá revivir mis pokemon bien y 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 que y episodios peores, bueno no he grabado, pero obviamente que grabo el episodio pue' la noche por la noche no se puede ni gritar chicos por la noche no se puede gritar sin la cabra nada pero... da el agua pam 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 y me pongo el audífono que me controlo el audio, perfecto Mira, mordisco, perfecto. Y no, en serio, tengo que dejar de leviarte. Por burbujas, no me dejan hablar. Aprende burbujas y ahora lo que voy a hacer es que vidriles serán intercambios para techado y no estoy subiendo tanto de niveles y eso no me estoy gustando. Por cierto, no sé quién enseñe la tumba roca, si tumba roca me puede servir. Mira esto. Solamente porque quiero ver si me sale un puto Onix. Solamente por eso dijo que no uso el repelente. Sé que puedo ir más rápido. Sé que podría usar el repelente. Pero quiero ver si me sale un puto Onix. Si me puede salir un puto Geoduce, me puede salir un puto Onix. ¿Quién de los dos es más puto? El que pisa con la G. Es que su nombre es Fraffi. Que me había pillado eso porque... Porque soy retrasado. Que verdad que vidriles está debilitado. Que me hagan un ataque físico. Se envenenan. Se envenenan. Se envenenan. Se envenenan. Se envenenan. Eh... Hostia puta. Patada baja y mammonos. Patada baja y mammonos. Patada bajan y mammonos no quilo. Y que bueno que me dieron un revivir, verdad Y tengo muchas pociones para disfrutar Hasta que rápido, joder Bueno, curar Pokémon se dice Suba Chupavidas Me va a matar Me mata, no, 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 me mata Está de abajo Hostia puta, ¿sabes qué? En este momento Vidril Impresionar, impresionar, no me quito mucho Hasta que furia, un crítico Un crítico Otro impresionante me mata, así que Tío, doy vidril a muerte Está de arriba Aquí arriba y yo pasando Me va a matar a los 23 ¿Sería o me necesitan un Super Bowl? Tío Está de furia Por cierto Hablando de cosas Hablando de cosas Quiero subir a Galia Porque lo he estado probando ¿Sabéis lo que es ese jueguito de mierda? No No La gente que no lo sepa es muy muy corto Esto al agua y te pongo el disco ahí que es más fuerte ¡Pendejo! Pero me mata, mira como está el agua No estoy llena aquí mismo Esta mosca que tiene aquí en el cuarto de mierda Cuando padre luz se va a abrir Y me hago Mochila Revivir Usar Nidorang Y bueno Miren aquí tengo las piedras Cuando evolucione no lo evolucionaré de una vez Quiero esperar a por lo menos un nivel 30 o por ahí Debería haber comprado más pociones Pero no me esperan No me di la puta estrella Pero Voy a hacer algo Nidorang Te voy a conceder Ya tengo recurrente Dispara de 2 a 5 rafagas Rafagas Con su Con su Con su Consecutivas Joder No entendía por la ruta Consecutivas de semillas Hostia Esto por antiguo grande vendría bien Eso que no fue mucho Mucho recurrente Ah Todos pueden Nidorang Tengo que esperar que voy a usar el Nidorang Nidoqueen No Nidoqueen Ay ¿Qué? Toma Por culo ya está Mi mierda Que me está Tanto Joder Tengo muchísimos Repelantes aquí Ni siquiera un Onix Me investigo donde me sale un Onix Aquí Joder Oh mira Ya creo que hay fósiles Fósiles Ten 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 El Estudio 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 Glimmer 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 Pistola Agua Glimmer No Glimmer No me venenes Desgraciado Por algún objeto que evite el Daneo o algo asi Por favor Bolldor Que no le quiero Viste la idea es que No quiero Que El Pokémon ese que tenemos ahi El Pokémon tipo lucha Chirrito que me va a dar la defensa El único Pokémon tipo lucha Que tenemos Y que No se que planeo cambiar Hasta Coffin No hasta Coffin Eh Hasta Que Que Lo sabemos Que Mis padres quitaron el internet Y esta mierda Que van a estar Aquí en el puto Y Bueno No se ser en corte Pero Me da la mierda Fosil Elix Bien Si hombre esta en el Fosil Elix O que Una No me gusta la animacion De que sale asi como que Comiendose la vaina Comiendose Alismo de esta puta montaña Si Ruta 04 Estos son los tios que creo que me dan los nuevos movimientos ¿Quieres puños certeros? Si Y Mega puño Igualmente esto Se puede regresar Porque Igualmente Es donde queda esto ¿Quieres esto? Si Tiene 4 movimientos Tienes que quitarle Uno Mega patada Que bueno la pena ser una mega Porque si no seria muy ironia La gente Como van a entender a eso La gente La gente Por lo menos no voy a tener un especial conmigo MT rugido Osea Podria cambiar de baile De ruta Osea Podria cambiar de baile De ruta Osea No se que Yo creo que tiene nada A ver No Es que voy a cambiar de ruta justo para aca Para ver si no como un pokemon Me sale Lo mejor un pokemon guay Mmm Ekans 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 Mega puño o mega patada Ambos Mega puño o mega patada Como que mega patada es peor Fallo en serio Tengo que tener la mierda de evasión nalita Pero joder Tengo puño Oiga patada lo mejor es mas fuerte Y me estoy haciendo un puto Y me estoy haciendo un puto Me estoy haciendo un puto muy terrible eso Osea a lo mejor Vamos a ver Otra Otra elección Y un Esfero 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 Que devolución me encantó Me encantó Como que nada En serio Hay que relegre Hay un espacio Un montón Muchos Como que salga otra vez Me salga porque no voy Ciudad Celeste Ciudad Celeste Y hay Ignacio Que Bueno Para ustedes Lo mejor Para ustedes pasara un día Pero para mi Estoy hablando más seguido que otra cosa Ignacio Vamos a ver Que tipo Ignacio Celeste Misty Este era de Misty Tío Misty Joder A que vamos a sufrir A que vamos a sufrir A que vamos a sufrir El tío pone el logro 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 Está Olma Olga Se logro Joder Logro No 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 Joder Mira el tío de las bicis Las bicis y todo lo demás Coño Que gana El nuestro WTF Una bicicleta Uy Ay yo que le había puesto que debe ser Dos dólares O algo así Pero como No 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 Joder Joder You Mida Me siento al Team Rocket Robot Y así No 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 Gery Dios Tío La pregunta es que habrá evolucionado a tus puto uvas Ibiza Y Yo le llamo Y su nombre es Mega Joder Qué puto puro primo soy yo, verdad? Y hago un lucho mientras que el Momo Uuuuy si Es que yo mismo me abro Ataque harina Y me lo ataca desgraciado Que combate mas esto Que me quiero guardar el puto de Ibizur Pero lo unico malo que es Ibizur es veneno Y si lo ataco fisico No le hare mucho Asi que prefiero Atacar de una vez con todo Con todo Tornado no creo que me va mucho Mordisco no lo falle desgraciado No lo falle Perfecto Mordisco y creo que se podria morir Asi que pistola agua Tornado Estornado Y se murio Perfecto Y se llamo el nivel 20 Vuelve a sur de mi Mira el culo Wow No me esperaba un plataje Soblin Que hubiera hecho un modisco y me lo hubiese cargado Pero no no Tenia que esperar a que el desgraciado Me mostrase ese mismo ataque Que se podria Latigo sepa y me mato Que me mata Dime que es el ultimo pokemon Para yo irme a dormir Y bueno No es muy efectivo Pero muy poco es Sornifero falla Hazme un ataque A lo mejor la palabra idiota Es muy efectiva Latigo sepa Le hacen un puto golpe critico Estoy en serio Vidril Vidril Levantad la mano por vidril Levantad la mano por vidril No la levantéis Porque el desgraciado es una de dos Pero por que me duerme este desgraciado Cuando termine Osea si se termina un poquito de miedo Y le paso a herenadora Ahora esta inició a hacer un show Estoy dormido como un tronco Que el latigo sepa no me dio sucio para el nivel 18 El nivel 18 lo evoluciona Joder Gery creo que tiene problemas Gracias a que la puta creador se voló Bueno Me ha dado una señal Que tengo que hacer Bueno chicos voy a dar mi face Voy a acabar este episodio Voy a acabar este episodio así No me importa Si que es ahí dale like Suscribiros si no está ahí Y hasta la próxima Adiós